¿Qué onda? ¿Qué pez? ¿Cómo andamos, amiguitos? Sí, sí, yo sé que no cambio de juego, o sea, todos son malditos derivados del Mario, pero es que no encuentro juego que tenga un factor estresante tan bonito como estos juegos. Este me lo encontré por internet y dije, pues bueno, lo voy a descargar y lo voy a subir, porque no sé. Y sirve que subo algo porque ya hace tiempo que no subo nada. Otra cosa es que sí, sí sé de juegos que puedo subir, pero digamos que mi pequeño tostador no lo soporta o al momento de estar grabando se ve mal. Y no, no quiero traerles mala calidad, quiero traerles, aunque sea retro, algo que sea estresante y bonito para que todos se rían porque les gusta mi estrés frustrante por no poder terminar un nivel o cierta etapa del juego. O sea, gósenlo, cómanselo y así. Y pues como decía, este juego me lo topé por internet y dije, pues vamos a probarlo, a ver qué pez. Nomás lo jugué tantito y dije, pues no, lo voy a subir. Y pues ya, y así, gósenlo. Me la peló, me la peló. Hay que bajarle tantito el volumen. Lo bueno de estos juegos es que yo soy tan pro, soy bien pro y blog, no mames. No es cierto. Bueno, otra vez, ya me la sé. Ya me la sé. El honguito. No te cuentas, nomás esas texturas 3D hermosas. Está, está bonito. Le da un toque de... A la verga. Le da un toque de... De... De futuro. Bueno, esa madre está ahí escondida. No voy a caer. Ah, písala. Písala. No voy a volver a caer y si me sale un tercer bloque ahí, voy a aventar el control contra la computadora. No estoy jugando. Ah, a ver. Uno. Dos. Ya, me la peló. ¡Ea! ¡Aaah! ¡Chinga! ¡Avisenme! Bueno, ya estamos aquí otra vez. Lo voy a intentar. Ya, pero... Hijo de tu puta. Se me fue la palanca. Se me fue la palanca. Qué listos los engendros que hacen este tipo de juegos al esconder esos bloquecitos ahí. Pero pues sí, o sea, es castrante que vas brincando a todo dar y dices... ¡Ah, el mundo me la pela! Y de repente se te topan estas cosas aquí. Es molesto. ¡Nyan! Y este... Este que está aquí. No va a volver a caer en sus trucos feos y baratos. Obvio no. ¡Ah! ¡Carajo! ¡Le piqué! ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Alrededor! ¡Ah! 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 No, no, hijo de tu puta Brincale bien Ay Ay, que te estoy diciendo No me mido con la distancia Siempre es la misma jalada No, no ¿Dónde estás? Ahí está Uy, bye Ay, no, carajo Y los tal bastardo Esos engendros del mal Me cagan, de plano, te puedo decir que me cagan Ay, no puede ser posible Miras que de volverme a quedar Atorado en este tipo de juegos Otra vez Va a ser frustrante, o sea, y triste Porque no me puedo terminar un juego nunca Y es malo Malo para la salud, malo para el canal O sea, juegas Mario y no los terminas Maldito loser screen Arrrr 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 Coño Arrrr 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 Puta madre otra vez ¿Es neta? Muchís parásitos Muérete Arrrr Ahí viene el otro Arrrr Suicidio Suicidio Arrrr Me la pela, me la pela Estoy en el espacio En el espacio Todo es mejor Arrrr 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 Más vuelo para la próxima Por favor Arrrr 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 Me encargo del bastardo Que está de aquel lado Para que no me friegue con sus martillos Y luego toco esa madre invisible Pirati, pirati Ya, ya Ya Aquí está esta madre Ya, me la peló Vamos bien, vamos bien Vamos bien, ahora sí me lo voy a pasar Me lo voy a terminar ¡A la puta madre! ¿Es neta? No es posible Te digo, estas cosas tienen El factor sorpresa estresante Que a la gente le gusta, les gusta que le grite Al micro y me estrese Que no pueda terminar un puto nivel Ya cálmate Ya, ya cálmate, no pasa nada Es diversión, diversión pura Y bla, bla Casi meto la pata Es diversión pura para los compas Para los compas De nuevo, va de nuevo Tranquilote el muchacho ¿Y si me lo intento brincar? ¿Me lo puedo brincar? Puta madre Mátalo Ya, ya Ya, ya Otra vez Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver, ahí va Ya, ya Me lo puedo brincar Ya Eso es todo Cuento que venga la tortuga Oh, oh, oh Shit Ah, shit Ah, shit Yeah Yeah Dame los dineros Al 100 Ahora si la logramos Ahora si la logramos Mientras no me salga Una tarugada De aquel lado Todo está bien Todo va a estar Ah, hijos de su puta madre No sé A veces me pregunto Si esta gente Tiene severo retraso mental O les gusta hacerme enojar Ándale 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 Ea Ea, perro Ea Come mi polvo Cómetelo No, ya me emocioné Ea Eso es todo Eh, eh, eh Me la peló Eh Putos No me quiero confiar En la neta Bueno, y no hay nada Aún falta que me salgan Con una graciosa O sea, es que Es que sí tengo miedo Tengo miedo Si llego Si llego Ea Ea No me voy a acelerar No te aceleres No te aceleres No te aceleres Eh ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ah Si me lo acabo Si me lo acabo Juevenes Si me lo acabo Ea Ea, perro Llegué lejos Uh Dime que ya se va a acabar Ea Llamate Me termina el nivel Momo Me lo terminé Ea Vamos a ver Cómo está el segundo Bueno, pues Pues, pues A darle Tortugan Hijo de tu puta madre Ea 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 Eso es Suicida Hijo de tu Ah Dije, ya me libré De esas madres Nah El destino Pirate Pirate Oh Shit Oh Shit Aquí no se puede confiar Un brinco Uno A ver Para todos lados Se que anda brincando Si no te matan Aquí hay uno Eh Eh Ya me la pelan Ya me la sé Ya me la sé Perros Ya me la sé Eh Eh Que hubo Que hubo Que hay Ahora sí me lo termino Papá Eh Gracias Ahora sí me lo termino Ea Ea Eso es todo Marihuana No vas a cometer Una idotez Vas bien Vas bien Aquí hay una trampa Aquí hay una Eh A ver Ah Te dije Te dije que había una trampa ahí Carajo Otra vez no Ah Empezar aquí otra vez Sería desde el uno Y pues creo que ya Largué la wea Tengo que tener que editarlo Pero no hay pedo Si les gusta esta cosa neta Lo vuelvo a subir Porque esta vez Sí sentí un progreso Si les ha gustado Dejen su like Y así yo me doy cuenta De que Si puedo seguir esta serie o no O O bien Puedo buscarme otro juego estresante Para que se rían un rato Y se diviertan Y la gocen Y la disfruten Toda Y pues ya es todo Si se rieron O les gustó Dejen su like Y si eres nuevo Suscríbete Ahí está el botoncito Suscríbete La verga Y pues ya Fin a la wea Te ha hablado John Y te desea Buenas noches Y te desea Y te desea Y te desea